Canta al pie de la ventana Canta al pie de la ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en mi moneda Mi corazón te he escogido, llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo No puedo No puedo